Yo le aconsejaría, con todo respeto, al senador Almenta que no presentara ninguna denuncia, porque va a convertir en mártir, si ya para todo el bloque conservador y sectores muy desinformados, manipulados, de la clase media. Es una heroína la presidenta de la Corte. Y todos los que cometen ilícitos o están siendo investigados por corrupción, se sienten perseguidos. Mi opinión es que no proceda, claro, él tiene otro criterio y yo lo respeto.